Que yo te salgo a ti mi callao, callao, mi ritmo callao Que yo te salgo a ti mi callao, callao, mi ritmo callao Ciudad Guayana que hoy me he inspirado, callao, mi ritmo callao Y mi cidora no me he olvidado, callao, mi ritmo callao Oye mira que rico, se oye el ritmo calixón El dolor y las penas se van cuando se escucha este ritmo así Oye mira que rico, se oye el ritmo calixón El dolor y las penas se van cuando se escucha este ritmo así Que yo te salgo a ti mi callao, callao, mi ritmo callao Pa' que lo bailes si no ha bailado, callao, mi ritmo callao Ciudad Guayana que hoy me he inspirado, callao, mi ritmo callao Y mi cidora no me he olvidado, callao, mi ritmo callao Ay como lo buena mi morena, mi bebe suena linda no goza así Dile adiós al dolor y las penas, mi bebe suena linda no goza así Como no voy a nombrarte, mi bebe suena linda no goza así Si ves Calixón con swing tu forma te falde, mi bebe suena linda no goza así Y si dora el callao Calixón win, mi bebe suena linda no goza así Cuando yo canto este ritmo me siento feliz Si me suena linda no goza así Pa' que lo bailes maína, callao, con Carolina, callao Pa' que lo goce Susana, callao, y lo baile mi gana, callao Para que goce Giselle, callao, y lo baile Raquel, callao Y que lo cante Norberto, callao, tu bebe mi espana Gilberto, callao Y que lo baile Ciudad Bolívar, callao Carmen Josefina, callao, que se ha bailado como él, callao Con un solo pie, callao A toda esa gente que me he inspirado, callao Mi canto ha llevado, callao Pa' ti por ser la oficiadora, callao Y te canto Isidora, callao Y si dora, y si dora, y si dora Y callao, callao, que se ha bailado Si tanto a Madame Lulú Báil a los Guayana, rico voy De Venezuela para ti, Ale Rey Los Guayana, rico voy Cochal, que se ha bailado como él, callao, que se ha bailado como él, callao, que se ha bailado como él, callao. Gracias.